Ok, sigue siendo una milfa, en vida real, lo es, una super milfa, pero en porno Hoy con más calmita Al caer me fui en otra Me fui en otra, pero tranquilita, tirado para atrás porque esto es lo que hacemos, ¿me entiendes? Familia, bienvenido al episodio 76 de Embajita, martes, ya son dos días de la semana, ya agotamos el golpe, estamos activini Navidad, ya empezó, estamos pasando el aviento dos días Haciendo el advent calendar de vino, el calendario, no sé cómo se dice en español eso, de advento No sé si se dice así, yo lo dije así Que by the way, lo dije, y yo coño, para abril debería ser como que un calendario de esos, pero de moña Y cada día me toca una moña diferente, puh, todos los días pruebo Si me acuerdo de esta idea, ¿verdad? Y hago el calendario, en abril volvemos y grabo todos los días Para obviamente hacer un review, o no sé si hacer un episodio todos los días, porque hacerlo todos los días está puñetero, o sea, hoy domingo incluido Pero por lo menos un review No sé, voy a pensarlo Sería otro challenge que me gustaría hacer, ¿me entiendes? Y tengo ahí como que la excusa perfecta de que, ah, es que estoy probando diferentes moñas Y por qué voy a probar moñas si no las voy a, ¿me entiendes? Si no las voy a compartir con ustedes Yo tengo que decir algo Y quiero que todo el mundo me escuche bien, porque en verdad Lo digo desde el fondo de mi corazón Las tetas en regla son sagradas, ¿ok? Las tetas cuando están en menstruación Son sagradas Les tengo más cariño que a mi perro Lo dije Tírenme piedra, ¿ah? ¿Cómo dice el que tire la piedra el que qué sé qué carajo? Es algo bien fácil y no me estoy acordando, no es mal Ey En verdad No sé si le tengo más cariño a mi perra, me sentí mal por decir eso Pero compararlo ya Tú sabes lo que yo siento Ah, crecen Calientitas Tan pesaditas Tú sabes que dicen, ah, hay unas cosas que tú te arropas Que son como Son como unas sábanas con peso Y tú te sientes más relax Te sientes como que Como si alguien estuviera protegiéndote Pues eso para mí son las tetas en regla Me protegen Ah, no me quiero acostarme Quiero acostarme entre medio Tetita, tatatat Siento la carita caliente El peso Como que me Siento como si estuviera en un abrazo de tetas Y me siento Alguien entra con una pistola Ahora papi, dispárame No me va a doler No lo voy a sentir No me va a penetrar Porque estoy protegido ¿Entiendes? Estoy protegido por el dios de Por el dios tetal Está alrededor de mi cara Y eso es solamente hablando del lado cute No estoy hablando de bellaquera aquí Que bellaquera Son otros 20 pechichos No te atrevas a hacerle esto Porque el bufetón va ¿Entiendes? Sensitivo Yo quisiera caer en regla Yo pienso que yo caigo en regla Cuando mi novia cae en regla Que me pongo Me pongo más sensitivo ¿Verdad? Quiero más cariño Me dan antojos de De cosas random Caemos juntos Caemos los dos A veces es bueno A veces solamente uno puede estar chango ¿Me entiendes? No podemos ser los dos Está complicadita la cosa Pero hey Amén ¿Sabes? Que Dios y la vida bendiga Los senos en regla ¿Ok? Quisiera tratármelo como que Unas tetas normales Unas tetas en regla Y las tetas en regla Tenéis como que circuladas Como que Wanted No cometiste un crimen Pero Las quiero ¿Entiendes? Wanted De que te quiero ¿Ok? De que te quiero Pues cabrón Ayer Vi un Un No un trailer Un poster De una película Que se llama Cocaine Bear ¿Sabes? O Oso en En pericau Y yo cabrón Esto no puede ser real Es real ¿De qué trata la película? No lo van a creer Un oso Que se come algo Una lonchera o algo Y come Perico con cojones Entonces el oso Se llama un rampage Porque está en pericau Y esta película La escribieron Dos personas en pericau Y una arrebatada ¿Me entiendes? Y así salió la idea Una estaba monchoso Pensando en estar En la naturaleza Otra estaba en pericau En ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Soy un oso Me comí un cojón de perico Ahora quiero matar a todo el mundo Suena mierda Suena tan mierda Que la quiero ver ¿Me entiendes? Suena tan fucking mierda Que la quiero ver Tengo una queja Y no una queja Es más una Una observación Y mi respeto A todas las milfas El que no sepa Que es una milfa Es Mother I would like to fuck ¿Verdad? Una madre Que está buena Que te quiere chingar ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando En el renglón Pornístico Yo pienso El Cliché de una milf Es Que Cuarentona Cuarenta para arriba Treinta para arriba Treinta y pico Por los treinta y pico Ya se ve una mujer madura ¿Me entiendes? Con experiencia Entonces Yo pongo milf Y me salen chamaquitas De mi edad Ya bien Lo son ¿Por qué lo son? Porque Si caen Baja la categoría En teoría Pero cuando estamos Hablando de porno La esquina Que están buscando Es como quien dice La mamá Del chamaco Que estudió contigo ¿Entiendes? Esa es la La mentalidad Detrás de eso No sé si me estoy Explicando bien Creo que sí Porque es bastante Directo ¿Verdad? Pero cuando tú Eras chamaquito Y había un cabrón Que la madre Estaba bien rica De estudiarlo Eso es una madre Que yo me quisiera Chingar ¿Me entiendes? Ah que la de tu La de tu clase Parió O una amiga tuya Parió Y está buena Ok Sigue siendo una milfa En vida real Lo es Una super milfa Pero en porno Yo la categorizo Como Stepsister ¿Me entiendes? Lamentablemente Lamentablemente Eso es lo que Llegó El porno Stepsister Pero Como quiera Como quiera Lo consumimos Con mucho cariño Apoyando ¿Verdad? El esfuerzo El esfuerzo humano Logré revivir La muñeca Más o menos Tuve que hacer Casi cogí Clases de coser Para poder Revivir la muñeca Que hay que ponerle Nombre Pongarle nombre Ahí en los comentarios Hay que ponerle nombre Pero Más o menos Ahí la arreglé Tú sabes Entonces Si Vamos a plantear Esta Este Cabrón A veces cuando Tardo de plantearlo De pensarlo bien Digo un disparate Solo voy a decir Como salga Y como salga Eso es ¿Ok? Ponle Book Te mueres Hay gente que piensa Que después de que te mueres Estás en el cielo Y eso es Dicen Ah una mansión de oro Yo no quiero una mansión de oro Pienso que me da frío ¿Ok? Quiero una casita Como que con patio Piscinita Entonces Siempre lo pintan Como que tú estás allí ya Chilling ¿Qué tú haces allí? ¿Me entiendes? Se chinga allí Si no se chinga Yo no quiero Porque en el Tú sabes En el infierno De seguro se chinga En el infierno Dicen que hacen Que hacen orgillas Y que Todas las paredes Tienen glory hole Y que tú sabes En el infierno suena cabrón Por ahora está ganando Pero en el cielo Se chinga Porque yo no creo Que en el cielo Tú tengas más hijos ¿Me entiendes? Tampoco hayan condones Eso pienso yo O quizás que en el cielo Tú tienes un botoncito Que te dice Si quieres preñar Aprieta aquí Para que preñes Si no no vas a preñar ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Qué uno hace en el cielo? Si me estás pintando un cielo Explícame qué se hace Además de como que Comer y no engordar Porque eso Eso lo puedo hacer aquí Cabrón Yo puedo comer Sentado en el inodoro Las nalgas abiertas Y estoy casi seguro Que esa comida va a bajar Y va a salir a sí mismo Que eso es un tubo Tubo PVC De garganta A culo ¿Me entiendes? Pero no No quiero tener culo pelado ¿Qué se hace? Estoy esnudito como los querubines Tengo alitas Puedo volar Y no alitas de comer Porque si tuviera alitas de comer Me las como Y de momento no puedo volar De verdad ¿Entiendes? Yo no sé Si tú pesas Como que Las dos cosas Cielo Ay yo creo que es como que Tú estás Y ya Infierno Tú estás como que Y puedes hacer bellaquera Eso sí En el infierno Tiene que haber mucha gente Papi que Hay que matar de nuevo Y si los matan En el infierno Pasan un segundo Infierno Peor todavía Eso estaría cabrón Porque entonces Yo voy para el infierno Y mato a mucha gente Que merece que Estar muerta ¿Me entiendes? Se merecen lo peor En este mundo Valenciaga Pucutu Ah Voy de nuevo Pa 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 Cuatro veces te maté Este papi es lo peor del mundo ¿Me entiendes? Ahora brega Con eso Charlatanes Eh No me acuerdo No me acuerdo Es que iba a decir Pero Eh Wow Me acordé De algo Que lo anoté aquí Yo creo que lo he contado aquí No importa Le voy a contar de nuevo Yo fui para Amsterdam Con el corillo Estábamos caminando Fue el primer día So Imagínate Tú llegas a Amsterdam De momento Tú te encuentras Con marihuana legal Puedes fumar donde No donde tú quieras Pero casi donde tú quieras En la calle Tú entras a una barra Y tienen Un menú De De pollos Diferente Una cosa Que fue como Que andas Pa' el carajo Entramos Compré Diez pollitos Pup Diferente En bajita Tranquilo Estamos caminando Nos da la noche Hace frillito Está oscura la ciudad Pollito en mano Pap Número siete Caminando Caminando De momento Nos topamos Con una casita Parece un gingerbread house Y era lo único Que estaba prendido En esa esquina de la calle Que era como una plaza Entonces De las ventanas Salía luz amarilla Imagínate Eso era un horno gigante ¿Me entiendes? Eso era un horno Así se veía Un horno Cuando estabas arrebatado Estabas haciendo galletitas Y tú te estabas así Asomando al horno Y ver las galletitas Como cogiendo forma Eso fue lo que nosotros vimos En el arrebato Entramos Pup Cabrones Cuando yo podés Sabés A diez pasos del lugar Olía a churro Pero churro El olor Tú sabes que el churro Estaba caliente Que estaba crunchy por fuera Y suavecito por dentro Que los rellenaban Si tú querías Un montón de azúcar Y canela O sea tú podías Tú con olerlo Tú sabías Lo que te ibas a enfrentar ¿Me entiendes? Imagínense Con frito Pollito en mano Tirado para atrás De noche Entra en esta casita Calientita De momento Una fábrica de churros Ahí al frente tuyo Lo están haciendo Al momento Cabrón Eso es el cielo ¿Me entiendes? Yo estoy seguro Que ahí yo quizás Me morí un poquito Y no me di cuenta Y yo estaba en el cielo Por cinco minutos Comí Reviví Ah espérate Ya pasó eso Pero Quisiera que todo el mundo Pudiera pasar por Por eso Que nosotros pasamos Porque fue una cosa El monchi perfecto Calientito Estábamos entre panas Riendonos Arrebatados Fumando en público O sea es que Ya quizás se pudo Un poquito más Pero para aquel entonces No era tan Ya tú fuimos Asperciado So un mezcla Todo eso Cabrón Bueno yo llegué Con el calzoncillo Le echaba al apartamento Al B&B El B&B no era Al hostal Normal Y la leche Sabía A fucking Churro No la probé yo No fui yo El que la probó Pero P Bella que era Bella que era Que había ido Oye ese Ese viaje Nosotros tuvimos 21 días Y esa fue La primera vez Que yo tuve Que como que Rejociar Y planificar Para tirar Como que Un polvo Estábamos haciendo Tanta cosa Todo el mundo En un mismo cuarto Como que Llegábamos Nos levantábamos Al amanecer Llegábamos Al amanecer Soy yo tuve Como que Mira Ya como que Mi bicho Está Hablándome Mis sueños Diciéndome Papi Como si fuera Mi spirit animal Sale ahí Como un Casi como un holograma Mira papi Necesito Entrar a mi casita Al igual que Te entraste A la casita De los churros Yo necesito Entrar a mi casita Y yo Cabrón Tienes razón Te tengo abandonado Y no creas Que no lo he pensado Es que tengo Muchas cosas Estamos haciendo Muchas cosas Corriendo ¿Me entiendes? Y yo tuve Que fucking Josear Y yo Ey Paso Y corillo Hoy me quedo aquí Yo tengo que Dedicarme Tiempo a mi Y a mi salud Mental Y mi salud Bichal ¿Me entiendes? Y la de mi novia Que llevamos 14 días Sin meter ¿Qué es esto Socio? Verdad no eran 14 Fueron como 4 días Pero Fuerte Fuerte Porque tú sabes Que uno está de viaje O uno está En un hotelito O un Airbnb Y la vallaquera sube Porque están felices Están Están experimentando Cositas nuevas Y uno dice Acho Después de esto Te voy a ir para abajo A fuegote ¿Me entiendes? Y no podía Pero no me quejame El viaje estuvo cabrón Una vez sacamos tiempito Fue un polvo internacional Era fuegote ¿Ok? Arrebatado Borracho Con la pizza aquí en la garganta A punto de chonquear Pero se termina el polvo primero ¿Me entiendes? Y Y nada Que rico Ahora me voy a comer Un churro ahorita Ahora sí Voy para la posición del día La posición del día Yo le puse el nombre De la sirenita ¿Por qué? Porque Y no es tanto como la sirenita ¿Verdad? Quizás puede ser más como Como un lechón a la vara Pero la sirenita me gusta más Porque me imagino La sirenita cuando está Con la portada Que está como que es la piedra Mirando así para arriba O quizás Quizás no la estoy imaginando más No sé El punto es que Esta posición De nuevo Con mucho cuidadito ¿Por qué? Porque aquí necesita esposa Y la persona que va a coger Va abajo Entonces la que va a coger Está haciendo Como quien dice El puente al revés Así ¿Verdad? Con las piernas para arriba Déjame enseñarte con la muñeca Si yo Si Diana de esto Fuera mamando Todo esto Yo era el mamá adulto Todo esto Más que a mi novia ¿Ok? Y ya estaba así de nuevo Ella se acuesta Así ¿Verdad? Entonces Le pones con cuidado Las esposas de atrás Y cabrón No le pongas las esposas de metal Que le va a doler con cojones Tienes que ponerle por lo menos La pelusa esa que va alrededor Entonces ya está así Casi como ¿Verdad? Como un lechoncito Se supone Que abra las piernas Y tú te metes Entre las piernas Obviamente no se lo van a meter En las rodillas Y entre los brazos Si no cabe Pues te toca Darle con el dislo Con el vibrador Pero No dejes de hacerlo Porque en verdad Esta hijo de puta Dicen las malas lenguas Dicen por ahí ¿Verdad? Que al abrir las piernas Y esta la si estira O sea Esto es papi Tienes que estirar antes A la soltar Llega más sangre La pelvis O se siente más cabrón Y pum Te metes poquito a poco Obviamente esta pan es Bien chiquita Pero Vamos aquí Haciendo pucho Estás trabajando tríceps Que estás arriba Pucu tú Ok Pa 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 Gracias por participar Y nos fuimos Antes de hacerla Practiquen ¿Me entiendes? Practiquen Porque Es bien fácil Hacer esta posición Bueno si eres chamaquito Y estás bien flexible Pues estás chilling Pa' mi es medio Complicaditi ¿Verdad? No quiero sacarle El hombro del lugar Pero A fuegota A fuegota Y asegúrate De hacerlo a un lugar Que si grita Pues no sea No sea mucho problema Porque Llega al corazón De las personas Tú sabes Anyways Hasta ahí llegamos Hoy Fucking martes Activo pa' el miércoles Tranquilito Tirado pa' atrás Ok Nada Como siempre digo Like Follow Share Subscribe Ayúdenme Me están ayudando En verdad yo lo digo Porque pues Siempre llega gente nueva Y Pues en verdad Uno no sabe estas cosas Hasta que Te lo dicen Porque yo no sabía Un like Un comentario Un share Ayuda ¿Me entiendes? Ponerlo en story Pa' Enviárselo al corillo Todas esas cosas Ayudan con cojones So Nada Gracias por todo Realmente Nos vemos Pronto ¡Viva!